muy buenas amigos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal nuevo vídeo para playstation 3 en este vídeo vamos a ver cómo poder pasar archivos a nuestra playstation 3 mediante ftp que para mí es el método más fácil y más sencillo para poder pasar archivos de cualquier tamaño sin limitación de 4 gigas desde el pc a la consola la tasa de transferencia es muy buena normalmente va de entre 18 y 20 megas por segundo lo que es una velocidad muy buena para pasar archivos a la máxima velocidad que nos puede permitir nuestra consola también deciros que muchas personas todavía me están comentando cómo poder pasar archivos de más de 4 gigas en el canal hay juegos de playstation 2 en pkg que pesan más de 4 gigas y todavía me siguen preguntando por esta cuestión en el canal hay un tutorial de cómo poder pasar archivos de más de 4 gigas pero mediante un dispositivo en ntfs y gracias a la aplicación iris man de una manera muy fácil y muy sencilla pero en este tutorial nos vamos a centrar por ftp como digo para mí el mejor método para pasar archivos más rápido más sencillo sobre todo yo que estoy siempre trasteando con pkgs haciendo pruebas pues no tengo que estar pendiente ni dependiendo de un dispositivo usb bueno lo primero que tenéis que hacer es activar gen una vez activado y también un requisito indispensable necesitáis tener web man instalado para que habilite la conexión por ftp también deciros que por ejemplo multi man creo que también iris man tiene la función de habilitar ftp pero simplemente instalando web man ya tendréis ftp activado y con acceso desde el menú xm una vez web man instalado y gen activado nos vamos a ir ajustes ajustes de red ajuste de conexión a internet le damos ok yo siempre lo hago de la siguiente manera doy a personalizados elijo el modo en este caso yo lo tengo por cable que es la manera que más velocidad vais a tener por inalámbrico siempre va a ser más lento yo voy a elegir por cable voy a poner detección automática ip automática dhcp no establecer dns automática mtu automática proxy no usar ya upnp activar todo por defecto todo como viene no toco nada le damos a aceptar y probamos conexión deciros que el cable lan lo puedes tener directamente conectado al pc a la tarjeta de red o al router yo en este caso lo tengo conectado al router por lo que me da conexión a internet si lo tendréis directamente conectado a la consola nos dará conexión a internet pero sí que podréis pasar archivos perfecto ya hemos hecho la prueba todo se ha realizado correctamente volvemos atrás vamos a ir ajustes y lista estado de conexión le damos aquí nos pone todo automático pero un momentito vamos a esperar salimos y volvemos atrás y ya nos marca una dirección ip como veis aquí tenemos una dirección ip 192 168 149 perfecto nos quedamos con esta numeración la dirección ip de nuestra consola playstation 3 y nos vamos para el pc ya estamos en el pc vamos a necesitar un gestor un administrador de archivos por ctp en este caso yo os aconsejo filecilla en el comentario fijado lo dejaré igual que os dejaré webman listo para que podáis instalar todo lo necesario para poder conectar por ctp una vez instalado filecilla lo abrimos y aquí es muy sencillo en servidor vamos a poner la dirección ip de nuestra consola que era 192 168 149 nombre de usuario no ponemos nada contraseña no ponemos nada y en puerto vamos a poner 21 le damos conexión rápida y ya tenemos aquí conexión establecida le damos a aceptar y cargará el listado de directorios ahora enseguida vamos a ver aquí cómo podemos acceder al hd de cero que es el disco duro a la memoria flash etcétera vamos a entrar a de hd de cero vamos a entrar a la carpeta para cajes que es la misma que utilizamos en las sectores para que vayan nuestros pkg descargados le damos aquí como es aquí tengo webman y vamos a copiar un juego de prueba para que veáis la tasa de transferencia y veáis que fácil y sencillo simplemente cogemos este juego que tengo aquí y lo arrastramos dentro de la carpeta para cajes ya está copiando veis que fácil 18 19 21 megas ha quedado ahí en 21 megas como digo normalmente 20 19 18 21 depende de también de la salud del disco duro puede ir un poquito más rápido un poquito más lento en este caso en esta consola está trabajando pues en muy buena velocidad 21 megas estable como veis aquí nos pone el tiempo que ha transcurrido 25 segundos y el que queda o sea aproximadamente tendríamos un juego esperar a ver un momentito que os lo confirme de casi dos gigas en un minuto está muy bien es un tiempo de transferencia muy alto y perfecto aquí en cola nos pone el tamaño del archivo no he caído de mirarlo aquí 1,7 gigas y podéis arrastrar varios o sea si queréis podéis arrastrar aquí 10 juegos para para olvidaros de tener que estar pendiente de la playstation 3 y se van a ir copiando uno tras otro ya podéis hacer una lista en cola y se irán copiando aquí tenemos la pestaña transferencia fallida por si ha habido algún problema con alguna transferencia y aquí la satisfactoria como veis va a tardar muy poquito como ha dicho un poquito más de un minuto en copia casi dos gigas y bueno vamos a esperar un momentito ya lo tenemos como veis nos marca transferencia completada transferencia satisfactoria ya lo tenemos aquí ya podemos cerrar el programa filecilla y ahora sí vamos a ir un momentito a la playstation 3 para que veáis que se ha copiado perfectamente vamos a instalarlo y vamos a probar un momentito el juego así que nos vamos para la playstation 3 ya estamos de nuevo la playstation 3 nos hayamos quedado en esta pantalla volvemos hacia atrás atrás vamos al menú y vamos a la sección juego vamos a ir a administrar archivos pkg instalar archivos pkg y vamos a ir almacenamiento del sistema porque está en el disco duro interno de nuestra consola vamos a darle y como veis ya tenemos aquí el juego rayman 3 que hemos pasado mediante ftp vamos a instalarlo en un momentito para que veáis que se copia perfectamente no hay ningún inconveniente y como os digo para mí y por mi comodidad que estoy trabajando mucho en el pc por ejemplo con la store edición de xml y demás pues uno puede ir haciendo pruebas y puede ir transfiriendo el contenido muy rápido y bueno la comodidad de no depender pues de un dispositivo usb y tener que estar todo rato sacándolo del pc poniéndolo en la playstation 3 pues para mí un método muy rápido muy cómodo y para mí el más sencillo vamos a esperar que se instale el juego y como veréis se instala perfectamente lo probamos un momentito para que veáis que todo funciona y ya estaría concluido este tutorial enseguida volvemos y bueno ya se ha completado la instalación del juego volvemos hacia atrás ya tenemos aquí el juego instalado y vamos a probarlo simplemente para ver que arranca el juego se ha instalado sin ningún problema bueno como veis arranco el juego sin ningún problema veis el método es bastante sencillo y efectivo transferir por ftp y bueno amigos espero que os haya gustado este aporte si os gustó dejar un fuerte like si no lo estáis se agradece muchísimo que os suscribáis al canal activar la campanita y no os perdáis futuros vídeos hasta la próxima amigos